Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 64 del curso de PHP orientado a los objetos y MySQL, desarrollado por www.cesarcancino.com. Ya entramos en tierra derecha sobre lo que es nuestro sistema de desarrollo de productos y ventas y facturas, ¿cierto? Acá en nuestra página web. Ya en el videotutorial anterior desarrollamos el módulo, ¿cierto? Para la gestión de los destinatarios de las facturas. Hicimos ya el módulo de clientes e hicimos los demás módulos, que en este caso están asociados al supervisor, ¿cierto? Y el vendedor. He estado mirando un poco la base de datos que desarrollamos la primera vez y siento que vamos a tener que hacerle algunos cambios. Básicamente en el modo en el que vamos a manejar la venta y la factura, pero por lo pronto nos queda terminar un módulo, ¿cierto? Para poder llegar a esa parte que es un módulito bien sencillo, ¿cierto? Que dice relación con el módulo de los productos. Así que yo creo que es importante antes de ir a meternos con el tema de la venta y con lo de la factura, vamos a generar nuestro módulo de productos, que es importante porque cada producto lo vamos a utilizar a través de su ID para manejar los detalles de cada una de las facturas que se van a desarrollar. Y a su vez estas facturas van a tener un ID con el cual, o un número de folio, como tú lo quieras llamar, y con ese identificador es con el cual nosotros vamos a notificar la venta, ¿cierto? El detalle de la misma. Es decir, el detalle de la venta va a estar solemnizado o va a estar de cierta manera detallado en lo que es la factura y su correspondiente desglose. Un poco más o menos esa es la lógica general con la que siempre se maneja los sistemas de ventas. Hay empresas que lo trabajan de manera más compleja, que se yo, porque también, por ejemplo, hay empresas que tienen asociados sistemas de ventas a algunos software de gestión, como algunos CRM, algunos ERP, por ahí podemos nombrar uno de los más importantes, que se yo, por ejemplo, Softland, ¿cierto? Que se yo, algunas empresas utilizan SAP también para manejar ese tipo de cosas. Y nosotros tenemos que estar en condiciones, ¿cierto? Más allá de la estructura y el conocimiento, y vuelvo a hacer hincapié en estos muchachos, más allá del conocimiento que nosotros lleguemos a tener de lo que es el manejo del código, es importante que aprendamos lógico, muchachos. Y perdón por quizás darles la lata con esto, pero es súper importante. Yo voy a ser muy insistente en eso. Más allá de que ustedes aprendan de memoria los códigos, chicos, tienen que aprender que la programación es netamente lógica. La programación es un 90% lógica y un 10% código, muchachos. Eso es algo que ustedes jamás se tienen que olvidar, jamás. En la medida que ustedes tengan la capacidad de entender eso, se van a dar cuenta de que aquí hemos, fíjense, llevamos 64 videos ya y estamos en condiciones de desarrollar sistematas bastante complejos. Además, tenemos por ahí pendiente que debemos terminar el taller práctico también, en donde habíamos comenzado un sistema de backend, ¿cierto? También lo vamos a realizar. Y también tengo pensado como les decía en el videotutorial anterior, ya empezar a abordar otros temas. Vamos a ver si les enseño a ocupar la API de YouTube, por ejemplo, también, que sería interesante. Y vamos a meternos de lleno en cositas más avanzadas. Vamos a ver si conectamos, como les decía, PHP con Postgre, que me lo han pedido bastante. Vamos a ver si hacemos alguna que otra cosita. Ahora no me voy a comprometer, o que quizás a veces lo hago o no lo cumplo, pero es porque, no es porque yo no quiera, sino muchas veces el tiempo no me lo permite. Una cosa que sí les anticipo, a que vamos a generar una nueva categoría en mi sitio web llamada Marketing Digital, en donde vamos a empezar a hacer pequeñas cápsulas para preparar algunas promociones, ¿cierto? En donde vamos a ofrecer que le podemos ayudar a la gente a prepararse para rendir su examen en Google AdWords. Ya, de hecho, yo estoy a punto de certificarme menor, entonces creo que es importante que los ayude a cumplir ese tema. También los voy a ayudar a certificarse en Google Analytics. Ya, sí que es importante que aprendamos a manejar todo ese tipo de información para que nos convirtamos en webmaster reales, en webmaster completos. Por ahí también, ¿se acuerdan que yo les había hecho unos videitos, ¿cierto? De cómo hacer webmaster y no morir en el intento? Yo les aseguro, muchachos, que esos videos siguen totalmente vigentes a la fecha. Simplemente pasa porque tenemos que tener la capacidad nosotros de ir implementando cada una de las cosas que vamos aprendiendo. ¿Ok? Luego del discurso, vamos a hacer nuestro módulo de productos entonces. Vamos a cerrar la presentación rápidamente. Vamos a abrir acá. Yo tengo ya el video 64, entonces el módulo de destinatario de facturas ya lo tenemos hecho, ¿cierto? Acá está, no hay ningún tipo de problema con eso. Y ahora nos faltaría el módulo de productos. Entonces vamos a ver nuestro módulo de productos inmediatamente. Lo vamos a desarrollar. Vamos a crear entonces nuestro archivito nuevo. Archivito, esa es una palabra que siempre me la mencionaba mi gran amigo Alejandro Schergen. Siempre habla de archivitos. Entonces acá ya tenemos el archivo de productos. Listo. Está vacío. ¿Qué es lo que tiene que llevar el producto? Tiene que llevar cuatro campos, bueno seis, el editar y el eliminar. Entonces vamos a por ahí copiarnos por ejemplo, podría ser el de destinatarios. Podría ser perfecto. No habría ningún problema. Vamos a copiar entonces lo que tenemos acá en destinatarios. Vamos a colocar acá el title ahora productos. Agregar productos. Productos. Acá entonces, obviamente va a ser el módulo de productos. Ahí está. Perfecto. Acá el enlace, ¿cierto? Vamos a hacer add productos. Y acá entonces agregar productos. Una cosa muchachos, quizás no me quería complicar, pero por ahí más alguno me lo va a preguntar. Entonces creo que es mejor que lo diga para que sepan cómo hacerlo. Acá la mayoría de las empresas ordenan sus productos por categorías. Entonces sería interesante que quizás que hagas una tabla intermedia, ¿cierto? Que se llamara tipo producto, por ejemplo, y los categorizaran los productos. Sería interesante eso para que pudieras tener tu trabajo ordenado. Yo no lo voy a hacer para no complicarles tanto la existencia, pero por ahí sería interesante que ustedes también lo realizaran. ¿Qué más? Vamos a agregar producto y después voy a actualizar aquí y ya se mostraría de manera distinta, ¿cierto? Y del producto que campo necesitamos, el producto, el nombre en este caso, producto, precio, descripción y el stock. Entonces necesitamos solamente cuatro campos. Con esos cuatro tenemos. Entonces acá el nombre del producto, necesitamos el precio, necesitamos la descripción, descripción y el stock. El editar y eliminar. El editar y eliminar. Se continúan, ¿cierto? Entonces nos dejamos y entregamos esto y nos quedamos con cuatro campos arriba y cuatro campos abajo. Acá los valores entonces serían el producto, sería el nombre, precio. Perfecto. Cada algo teníamos abierto acá, el Twitter. Perfecto. Entonces no hay ningún problema con eso. Eh, producto, precio, descripción y stock. Entonces la descripción y el stock. El id producto se llama id producto, por lo tanto cuando vaya a eliminar un producto debiera eliminar acá o editar el id producto, que es lo que debería pasarse por URL. Debiera ir a un archivo llamado edit producto y en este caso el title debiera cargar con el valor llamado producto. El método acá debiera ser jedproductos. Y ahora si actualizo yo esto me va a dar un error, porque me va a decir, oye, este método no existe, por lo tanto no te puedo cargar el archivo. Exacto, ¿cierto? Me da un error, que me dice, oye, call to undefined, ¿cierto? jedproductos. Vamos a crear eso entonces acá en el class. Acá debiéramos crear, ¿cierto? También el atributo, private, pro, por ejemplo, para que no me pongan productos completos, como quieras tú. Sería interesante hacer un listado de interfaces para eso también, ¿eh? Podrías hacerlo tú sin ningún tipo de problemas. Eh, ahí está, definimos el atributo pro como un array. Generamos el bloque, ¿cierto? y, continuamente, con sus comentarios. Ahí está. Productos. Fin productos. Entonces, public function. Y ahora cargamos acá el método que se debiera llamar jedproductos. Y a esto ya le podríamos colocar acá, ir copiando y pegando el mismo código que tenemos en los otros archivos. Entonces, acá. Debería ser, ser el asterisco from, eh, productos. Reitero lo del asterisco, ¿ah? Para que nadie diga, todos ya saben que lo hago de flojo, no de que, eh, no sepamos que debamos colocar los campos acá separados por coma. Acá debieron colocar producto, precio, des y esto. Eso sería la manera correcta. Y acá el atributo sería pro, ¿cierto? Y acá también el atributo sería pro. Bien, si actualizamos acá, no deberíamos tener ningún error, pero tampoco deberíamos tener producto. Vamos a crear un par de productos, a ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, mesa de computador, precio, seguido con precio, una mesita elegante, y el stock, por ejemplo, 13 unidades. Vamos a vender también una pantalla de 30 pulgadas, el precio, que se yo, está muy caro eso. Vamos a colocarlo más barato en pesos, ahí se enoje. Y esta pantalla plana, Samsung, por ejemplo, Samsung, y el stock, donde llegué a unos 34. Ahí están los dos registros, ahora sí no tenemos problemas con los autoincrementables, esto ya está resuelto, eso. Y ahí ya tenemos el listado de productos. Hay un errorcillo. Claro, ¿por qué me dio este error? A ver, piénsalo por 30 segundos, o 5 segundos te doy, para que lo piense, ¿cierto? A ver, ¿por qué tú crees que me da ese error? Revísalo y vas a saber enseguida. Para el video, si quieres, para que lo hagas. Por lo pronto, yo me levanto acá, voy aquí al método, y te das cuenta que no llame al ID de producto, simplemente llame al otro color. Entonces acá debería colocar ID de producto. Y a ver si ya no me daría ese error. Me va a dar otro, pero vamos a ver los otros que me da. Me dice que en eliminar... Ah, ok, me está diciendo que tengo también error en el llamado a un campo, el nombre en este caso, donde está el link de eliminar, porque acá debería llamar a ID de producto. Ahora sí, no debieron haber mayores problemas, y ahí están los dos registros que tenemos creados, sin ningún tipo de drama. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Agregar un producto y editarlo, pero eso es sencillo, un muchacho no tiene mayor ciencia. Entonces, vamos a agregar un producto acá, rápidamente. Vamos a crear el archivo. Agregar acá, entonces, Podríamos copiar lo que tenemos en AD destinatario, por ejemplo. Esto nos serviría perfecto para agregar producto. Agregar producto. Agregar producto. Aquí, el volver atrás debería ir a donde a... Productos. Y acá, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos el... De hecho, podríamos quedarnos con el nombre del producto. Ahí simplemente el nombre, el precio. Acá el campo se debería llamar precio. Un producto no tiene teléfono. Por lo tanto, acá le vamos a colocar Descripción. Y acá, Des. Y finalmente, Vamos a quitar esto de aquí. Finalmente, el... En bodega. Hay que saber cuánto producto tenemos en bodega nosotros. Exacto. Entonces, ahora ahí está el elemento grabar, ¿cierto? Y todo eso, entonces, no deberían haber mayores problemas. Revisamos si el botón volver atrás está funcionando. Perfecto. Tengo completa navegación, sin ningún tipo de problema. Puedo avanzar por todo mi sistema sin ningún tipo de drama. Y no tenemos ningún tipo de problema. ¿Qué nos queda? Estoy pensando que el sistema va a quedar débil, muchachos, si no le colocamos la categoría de los productos. Así que, bueno, voy a evitar la flojera y yo creo que vamos a tener que crear esa otra tablita, ¿cierto? Para elegir el tipo de producto. Así que lo vamos a hacer acá inmediatamente. No nos vamos a complicar la vida. Entonces, vamos a colocar aquí un tipo de producto con dos campos. Y en este caso va a tener un ID. Un ID, ¿cierto? Un ID que va a ser autoincrementable, va a ser entero. Va a ser definido como ya de primaria. Y acá el tipo de producto. Que va a ser como la categoría. Y este va a ser el campo VARCHAR. Pongámosle unos 150 caracteres. Y la tabla, definámosla como no debe. Y el cotejamiento importante para no tener problemas. Entonces aquí el MYSUM y el cotejamiento UTF-8 Spanish. Ahora sí. ¿Cuál es la idea de esta tabla tipo producto, muchachos? No me quería complicar la vida, pero siento que la tabla queda muy vacía a la tabla de productos. Entonces también a la tabla de productos le vamos a agregar un campo al final. En este caso que se va a llamar ID tipo producto. Un poco ahí para ordenar, ¿cierto? Los productos sin ningún tipo de problema. Entonces, por ejemplo, si ahora nosotros creamos acá un tipo producto. Vamos a crear dos. Por ejemplo, computación. Y vamos a crear, por ejemplo, abarrotes. Entonces, si se fijan, el ID, por ejemplo, de computación sería el número 1. Y el ID de abarrotes sería el número 2. ¿Cuál es la idea de esta tabla? Que ahora en la tabla productos, en el campo que le agregamos al final, vamos a utilizarlo para colocar el ID del tipo de producto al que pertenece. Entonces, estos dos que están acá, por ejemplo, ambos son de la categoría 1, que es la categoría computación. Por ejemplo, ahí sí, ahora sí, me aparecen ahí que ambos, ¿cierto? Pertenecen a la categoría 1. Entonces, por ejemplo, si yo hago el ingreso a otro producto, por ejemplo, leche, leche cremada. Un precio para la leche, que vamos a dejar ahí. Leche marca, aquí es una marca de chile, el stock. Hay bastante en bodega y este va a ser el de categoría número 2. Vamos a colocar también mantequilla. No hay nada como el pan con mantequilla en la mañana, muchachos. Pancito tostado, una marraqueta chilena, exquisito. Una mantequilla la vamos a colocar más barata. Una mantequilla con sabor a margarita. El stock va a colocar bastante y también va a ser de la categoría número 2, es decir, de la categoría de abarrotes. Ahora, nosotros vamos a agregar acá en nuestro elemento productos, en nuestra grilla de productos, vamos a agregar otro campo acá al lado que va a decir tipo de producto. Entonces vamos a ir acá al archivo productos, vamos a agregar una columna más al lado de stock. Se va a llamar tipo producto. Y lo vamos a agregar acá abajo también, al lado de stock. Y vamos a colocar acá tipo producto. Si pruebas esto ahora en el navegador te va a dar un error, porque te va a decir, oye, el tipo producto no existe. Exacto, te dice undefined, índice, cierto tipo producto. ¿Cómo tenemos que resolver eso? Tenemos dos formas de resolver esto. Una es creando un método para ir cargando los valores del tipo producto. O, más fácil, aquí, la consulta que vamos a hacer, generarla como una consulta multitabla. Mira, fíjate. Yo personalmente prefiero lo segundo y así me ahorro problemas. Entonces aquí, por ejemplo, productos, ASP, coma, tipo, producto, ASP, por ejemplo. Donde, id, tipo, producto, del campo de la tabla producto. Es decir, que tiene el ASP, es igual a T.ID, que es el ID de la tabla producto. Si acá ya vamos colocando los valores correspondientes a la tabla que pertenecen, P, P. P, punto, cierto, P, punto, y acá ahora coma, T, punto, tipo, producto. Es decir, eso ahora lo va a tomar ella de la tabla tipo producto. Entonces ahora sí, sabemos que estos dos son de computación y estos dos son de leche de gema. ¿Qué otra cosa podríamos hacer acá? Ordenarlos, ordenar los productos de tal forma de que nos quedara algo así como lo que nos quedó acá en los supervisores, ¿se acuerdan? En los vendedores, perdón. ¿Se acuerdan que teníamos los productos acá ordenaditos por el supervisor, perdón, los vendedores por el supervisor? Entonces sería interesante que se pudiera hacer algo parecido, ¿verdad? Ahí te voy a dejar el desafío, a ver si alguien lo logra conseguir. En realidad es sencillo, pero te lo dejo como tareita ahí para que alguien lo haga en el tema de ordenarlos. Es simple, tienes que simplemente, valga la redundancia, replicar lo que está acá en vendedores. Y de verdad, muchachos, les va a servir de práctica. Así que háganlo, traten de hacerlo ustedes, no lo voy a hacer yo. No porque no sepa hacerlo, de hecho acá ya lo hice ya, sino porque no considero de que, más allá de que sea importante que yo les muestre cómo se hace, yo también considero que es importante que no les dé todo hecho, muchachos, sino que hayan cositas también que ustedes sean capaces de ir practicando. Entonces es importante que traten de hacer esto por su cuenta. Yo por lo pronto voy a hacer acá el módulo de agregar productos. Entonces aquí a este módulo le vamos a tener que agregar también un campo para poder ver el tipo de producto al cual vamos a agregar este producto. Entonces vamos a colocar acá el producto, otro campo llamado tipo producto, dos puntos, que va a ser un select, con un select, con un name, tipo producto, con un option, un value 0, seleccione. Entonces ahí está, la persona va a seleccionar el tipo producto. Por lo tanto vamos a tener que crear un método nosotros para poder manejar eso. Vamos a generar aquí un bloque en la clase, en la clase trabajo, especial para los tipos productos. Entonces, tipo producto, fin, tipo producto. Y acá entonces vamos a tener que generar un atributo también. private tipo, lo manejamos como un arreglo, tipo igual a un array. Y ahora que tendríamos que hacer acá, cargar un método cierto que nos permita mostrar los productos, entonces los tipos producto. Entonces public function, jet tipo producto. Generamos el self con el set names, luego la consulta, sql igual a select, bueno, select id, coma, tipo producto, producto, from, tipo producto, por ejemplo, podríamos ordenarlo alfabéticamente, order by, tipo producto, asc, coma, y ya esto mismo que está acá abajo nos serviría, ¿cierto?, para poder mostrar una vez los productos, simplemente acá tendríamos que cambiar todo por tipo, que sería el atributo, ¿cierto?, donde queremos que cargue la información. Y este valor que está acá, lo vamos a usar aquí, donde está el select, ¿cierto?, entonces vamos a decir acá, por ejemplo, tipo igual a trajet producto, hacemos un for, ¿cierto?, para cargar los registros, y acá ya está más sencillo, y igual a cero, y menor que sizeof de la variable tipo, y más, más. Y aquí entonces, lo que se hace es cargar un ciclo for con los options, ¿cierto?, que están comprometidos a esta consulta. Entonces el value y el title, acá debería decir title, que debiera ir en el value, debiera ir un eco, tipo, ahora sí, debiera ir a manejarse con un contador, ¿cierto?, y el ID. Copiamos esto, aquí en el title, de aquí debiera decir tipo producto, de acá en el option debiera decir también tipo producto. Entonces ahora sí, revisamos acá, actualizamos, ahí están los tipos de producto que nosotros tenemos disponibles, que es un dato importante a tener en consideración, muchachos. Un dato importantísimo a tener en consideración, porque ahora cada uno de los productos los vamos a poder asociar a una categoría determinada, y por consiguiente también los vamos a poder, en este caso, manejar con una taxonomía, con un orden de contenido, no lo quería hacer por flojo también, pero creo que es importante manejar esto. Entonces ahora, todos los productos nosotros los vamos a poder ordenar por categorías, para que quede nuestro trabajo mucho más presentable, ¿verdad?, y los vamos a poder agregar también dependiendo de una categoría. Por lo tanto ahora vamos a crear, por ejemplo, el método de agregar producto, no recuerdo cómo se llama, se le quiera llamar, ni siquiera lo he creado, ad producto, y lo vamos a ir a crear acá al archivo class, en el bloque de los productos, ¿cierto? Entonces, public function ad productos. Aquí sí te recomiendo validar todo, validar todo lo que vas a recibir. Entonces, sería importante que tomes esta línea de código, la copias acá, y vas a validar el nombre, vas a validar el precio, vas a preguntarle también que la descripción no esté vacía, vas a preguntarle también que el stock no esté vacío, y vas a preguntarle que, fíjate acá cómo lo vas a hacer. también vas a preguntar si el tipo producto si es igual a 0, eso significa que la persona no eligió nada acá en el select porque recuerda que el primer valor del select, nosotros vamos a revisar acá el código fuente el primer valor del select es el 0, por lo tanto si el formulario fue enviado con esta opción seleccionada significa que el valor que se va a recibir es 0, por lo tanto eso es equivalente a decir que el usuario no eligió ningún tipo de producto, es un dato importante muchachos a tenerlo en consideración entonces vamos a validarlo acá de una vez, en el caso de que eso sea correcto entonces vamos a enviar al usuario a donde? a ad producto con el m igual a 1, cierto? y bueno lo demás ya nosotros sabemos ad producto m igual a 1, perfecto vamos a probarlo por ahí tenemos algún error, me puse bola en la que ola entonces ahora vamos a probarlo a ver si hay algún tipo de problema por ejemplo vamos a agregar manzanas confitadas algún precio por ejemplo 200 pesos chilenos descripción manzanas ricas el stock, uff, quedan muchas y la categoría va a ser de abarrotes fíjate que hice el enviar y pasó la validación, por lo tanto no hay ningún tipo de problema si yo ahora selecciono nada acá me va a decir, oye los datos están vacíos porque no seleccioné nada acá, te fijas? esa es la idea muchachos entonces, manzanas confitadas 200 manzanas ricas pertenecen a la categoría de abarrotes ahora si, simplemente tenemos que hacer el insert para poder tener ya los registros dentro de la base de datos entonces, acá colocamos primero self set names sql inserinto productos values el primer valor es nulo luego necesito el precio perdón, el nombre el precio la descripción el stock y el tipo perfecto ya con eso yo estoy en condiciones de hacer esto que está acá usamos el prepare y el primer valor es efectivamente el nombre luego el precio sería el número 2 luego vendría el número 3 que sería el acá podrías validar también que los valores sean numéricos el precio y el stock sería interesante precio nombre, precio, descripción ¿cierto? nombre, precio, descripción, stock entonces acá y el campo des el 4 sería el stock y el 5 sería el tipo producto luego lo que habría que hacer es el setcube ¿cierto? acá esto y cerrar la conexión estaré reitero podrías manejar el precio y el stock como valores solamente numéricos entonces acá tendrías que usar un param INT sería interesante que lo pudieras hacer a ver si te resulta pero lo pronto me interesa más que hagas el ejercicio de ordenar los registros de los productos según su categoría tal como están ordenados los vendedores con sus respectivos supervisor luego lo que hacemos es redireccionar al usuario pero ahora con un valor denominado m igual a vamos a ver si se agregó el registro o nos dio algún error dice que el registro se ha creado exitosamente vamos a ir a productos y manzanas confitadas 200 manzanas ricas ahí está el precio abarrote vamos a crear otro de computación ahora por ejemplo mouse óptico el precio no sea unos 23.000 pesos no creo que hueste tanto en Chile no creo que hueste unos 7.000 pesos es mouse más cómodo hay bastantes en stock y esto es de la categoría de computación el registro se ha creado exitosamente y ahí está mouse óptico con los tildes sin ningún tipo de problema mouse más cómodo y computación perfecto estamos 10.4 como dijo un amigo mío por aquí entonces ya tenemos el módulo de productos casi listo el tema de eliminar tranquilo lo tenemos que hacer al final porque tienes que hacer integridad referencial entonces ahora lo que nos queda es generar el módulo de edición para ya comenzar a manejar lo demás cierto que es lo equivalente a la venta y la factura entonces vamos a hacerlo vamos a manejar esa parte vamos a hacer el módulo de edición rápidamente que tampoco es algo del otro mundo vamos a manejar acá vamos a crear el archivo edit producto punto php podríamos copiar acá el ad producto ahí está ahora en lugar de agregar acá debiera ser editar acá también debiera ser editar acá también debiera ser el registro sea editado exitosamente acá debiera decir editar editar y acá recuerda cargar el input de tipo id fija que esto ya se vuelve repetitivo perdón acá debería ser el tipo id con el name id y el valor en este caso que viene por la url que por estándar yo estoy usando la palabra id para manejar los valores que vienen a través de la url entonces ahora sí actualizo yo acá ahí está cierto editar ahora debemos que generar que cargue los valores acá por ahí yo ya te enseñé a hacer esto a que un select aparezca seleccionado pero igual lo vamos a hacer acá para que veas nuevamente cómo se hace lo primero es cambiar esto de acá arriba cierto podemos copiarlo de algún editar acá por ejemplo de editar destinatario y lo copiamos acá arriba en editar producto acá ahora debiéramos llamar al método yet producto por ahí si no se carga el error cierto y aquí debiera ser edit va a dar un error porque va a decir que el método yet producto por id no existe lo vamos a ir a crear rápidamente acá la clase dentro del bloque de productos public function edit product yet producto por id finalmente me equivoqué cierto en el otro video que estaba haciendo cargue el código del editar acá en el yet de los en el yet valor por id de los destinatarios bueno en fin son detalles entonces copiamos esto que ya lo tenemos hecho ¿cierto? entonces para qué lo vamos a hacer de nuevo entonces aquí aquí sería la misma consulta que teníamos acá voy a hacer la misma exactamente la misma consulta pero ahora debería agregarle otro web entonces and acá p.id producto igual a el comodín en este caso que sería el equivalente al valor id cierto que viene como parámetro es importante tener en consideración eso para evitarse cualquier tipo de error entonces ya tenemos eso listo la consulta está lista no debiera tener mayores problemas y acá el atributo que debería cargar es el atributo pro te fijas que no es lo mismo copiar y pegar que tomar un código de otro lado y traerlo tomando en cuenta de que estamos conocedores valga la redundancia cierto de lo que estamos haciendo sabemos lo que estamos haciendo no debería darnos error esto vamos a ver a lo mejor nos da un error entonces ahora vamos a probar por ejemplo acá en el edit producto vamos a probar en el nombre por ejemplo acá el value php echo datos 0 producto a ver perfecto nos cargó recuerda que si el valor venía vacío ya ahí no está variando eso y se carga un valor aquí sin nada me dice error página no encontrada también si carga el valor sin nada dice error página no encontrada perfecto todas esas cositas nosotros tenemos que irlas probando siempre de hecho acá los destinatarios de factura también teníamos lo mismo si venía vacío el valor cierto carga un error en la página esas cositas tenemos que tenerlas validadas nosotros entonces acá por ejemplo estamos con esto ya tenemos la mesa de computador podríamos ir copiando y pegando los valores acá en el precio y todos están esperando que llegue acá el select cierto como manda alguno ya lo tiene que haber hecho los más avanzados cierto ya tienen que decir ahora si eso es fácil entonces vamos a ver si era tan fácil en realidad si lo es no es nada del otro mundo y ahí tenemos la mesa de computador el precio la descripción el stock cierto vamos a ver si es verdad son 13 perfecto acá cuando tienes select y tienes que cargar un valor por defecto lo puedes manejar así mira dentro del ciclo esto yo te lo he enseñado otras veces pero bueno acá haces un if else y acá vas a preguntar fíjate vas a preguntar si el id en este caso el id del tipo producto que está recorriéndose en la iteración es igual a datos id tipo producto acá creo que vamos a tener un problema porque este campo no lo llamamos en la consulta vamos a ver llamamos fíjate solamente al t tipo producto por lo tanto acá también tenemos que llamar al t punto id tipo producto si no eso no nos va a funcionar lo que acabamos de hacer porque estamos llamando un campo que no habíamos llamado que no habíamos registrado acá en la consulta SQL dato importante que más de alguno le va a dar horror hacemos esta consulta en todo el ciclo for y simplemente acá copiamos y pegamos bueno podríamos copiarle pegando de todas formas si me hacía edit tags acá lo copiamos y lo pegamos en el if y en el else pero en el caso de que la condición sea positiva acá viene la magia le agregamos la propiedad select select igual select entonces edit producto vamos a ver productos este tiene el número 1 ok nos está dando un error porque seguramente me equivoqué de nuevo en el método de la edición le damos jet producto por ahí ah claro porque este campo se llama id y debiéramos usar un alias acá id tipo producto ahora sí no debiera haber mayor problema exacto ahora sí fíjate que es de computador para quien no entendiera el error fíjate yo lo tenía de esta forma t.id tipo producto es decir estoy llamando al campo id tipo producto de la tabla tipo producto si yo voy a esa tabla ¿cómo se llama el campo? id por lo tanto cuadro el error que yo lo estoy llamando de una forma incorrecta entonces ¿qué es lo que hago? lo voy a llamar id y voy a usar un alias para que se llame id tipo producto entonces ahí me evito cualquier error y me carga la información sin ningún tipo de problema voy a ver por ejemplo la mantequilla y la mantequilla pertenece a la categoría de abarrotes vamos a ver por ejemplo el mouse óptico pertenece a la categoría de computación perfecto entonces ahora si presionamos acá en editar simplemente tendríamos que utilizar el crear este método edit producto y no tendríamos ningún tipo de problema vamos a crearlo entonces acá arriba de ad producto public function acá también te recomiendo hacer esto te recomiendo esto de copiar y pegar la validación de que el nombre el precio la descripción el stop y el tipo producto no vengan vacíos y en el caso de que así sea te vas a ir a un archivo llamado edit producto con el m igual a 1 y recuerda además tienes que pasarle el id igual a punto post id recuerda para el que se pierda acá de donde sale ese id sale de acá abajo del formulario ¿cierto? donde colocaste el valor del id que viene curva real y lo colocaste en un campo de tipo id llamado id por eso ahora acá lo llaman simplemente post id listo entonces ahora ejecutamos la consulta self setnames hacemos la consulta sql update productos set y acá empieza el espectáculo producto igual comodín precio igual comodín descripción igual comodín ese es mi celular el que suena stock igual comodín tipo fíjate como se llama esto se llama vamos a ver acá producto esto se llama id tipo producto por lo tanto debería ser acá id tipo producto igual a comodín y luego word id producto igual a un comodín copiamos y pegamos lo que tenemos en el en el insertar que nos vale perfecto y le agregamos un campo al final cierto que debiera llamarse acá id acá el número que debiera tomar es el 6 como este es un valor numérico podríamos colocar acá int y no nos debería dar mayores problemas vamos a probarlo si no lo dejamos como acetear entonces vamos a colocar aquí el header cierto para que se redireccione con un m igual a 2 significa que el registro se editó correctamente y debiera estar listo ya con esto el módulo de edición vamos a ver vamos a ver perfecto vamos a colocar mouse óptico ibm por ejemplo perfecto ahora se llama mouse óptico ibm vamos a cambiarlo de de categoría vamos a colocar el mouse óptico en la categoría de abarrotes perfecto ahora el mouse óptico está dentro de la categoría de abarrotes te fijas entonces ya está completamente funcional esto te voy a dejar dos tareas a conciencia no es necesario que me las estén mostrando a mí sino que son cosas que tú tienes que hacer a conciencia acá faltan dos cosas una es que tienes que ordenar los registros tal como está acá en el módulo de ventas de vendedores y además sería interesante que quisieras colocar un botón acá para que te lleve un módulo para poder agregar tipos de productos para que el cliente pueda crear categorías de productos ok ahí tienes dos desafíos interesantes que puedes tú utilizar como práctica cierto para poder ir poniendo manos en el código por tu cuenta sin necesidad de depender de lo que uno te va enseñando aquí la idea es que yo no aprenda porque yo ya sé hacer esto la idea es que tú una persona que está aprendiendo cierto practique y tome este tipo de ejercicios a conciencia para que te sirvan de tal manera de que te permitan generar confianza en el conocimiento que vas adquiriendo ok así que ojalá más de alguno tome el desafío y bueno cualquier pregunta déjenla en los comentarios del video yo con gusto ahí se los voy los voy ayudando en la medida de que pueda si son consultas donde tienen que enviar código muchachos recuerden lo tienen que enviar a través del foro cierto ya saben nosotros no no se responden preguntas a través del chat de facebook ni nada y no porque uno no quiera sino porque la verdad a veces no me dejan trabajar entonces por eso he tomado la determinación de pedirle siempre que se vayan a hacer sus preguntas al foro igual que por el correo de gmail y tal ok entonces eso muchachos les hablo entonces su servidor de siempre cesar cancino zapata desde su web de siempre www.cesarcancino.com Dios los bendiga a todos